¿No estoy llorando? Ya lo sé, pero se supone que en esta parte de la escena tú debes de llorar y se supone que yo debo de preguntarte por qué lloras. Ay, ¿sabes qué me caga? Me caga saber que, ay no mames, que tengo que llorar en esta escena. Y me caga que tengo que demostrar que soy buen actor y que me caga que me haya tocado esta pinche escena. A nadie más en la obra le toca llorar, solo a mí. Y me caga entrar al escenario y ver a esas personas que están con sus manos cruzadas y están pensando. Ay, qué mal actor, qué pésimo. No le creí nada. ¿Sabe qué? Si están pensando eso, pues se chingan. Si quieren pueden salirse. Total, no pagaron. No, 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 no. No, no, no. Ay, perdónenme. Perdónenme. Yo elegí hacer esto. Solo que... No puedo. Lo siento. No puedo. Siento que soy, que soy una persona muy pequeña, siento que soy una absoluta mierda fracasada. ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Cómo se llama cuando planeas algo y terminas todo de arreglarse? ¿Más, por favor? ¡Más! 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 ¡Por favor! ¡Más! 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 ¡Mita! ¡No eres nada nuestro! ¡Eres Mastuna y cada de las fragonas de mi madre! ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Sé cuál es mi lugar! ¡Pero es que la quiero tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Que no puedo más que decirle! ¡Primita! ¡No discutan por el parentesco! ¡Lo único que importa es que Serapio ya me olvidó! ¡Ay! ¡Malo hombre! ¡Y ya se casó! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ya te vas a dar algo! ¡Me vas a morir otra vez! ¡¿Cuándo?! Bueno, si hay algo, su señoría, pero es que me da mucha pena. ¡Tireme! ¡Estoy pelón! Y sufro tanto en mi pierdo que quisiera ver si usted me pudiera dar una que otra fruta si se pudiera. ¡Ah, pero qué gusta, ranchero y tranquilo! ¡Ver lo que miro antes! ¡Claro que puedo darte una pluma! ¡Eres más! Voy a pedirle a todos los pájaros del Congreso de las Aves que me den una para que puedas también volar y para que cubras tu pelón. ¡Digo, ver! ¡Muchas gracias, señor de Colonte! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, señor de Colonte! ¡Basta! 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 ¡Ya! ¡Basta! ¡Aatta! ¡Basta! 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 Gracias.